Y hola que tal, los saluda Dux, a ti y a ti nos vemos en Far Cry 2, parte 2, y voy a recoger el mouse, aquí está, ok, vamos a ver Far Cry 2, vamos a ver como nos va, hola, bueno, nada, eh, que tenía que hacer, uy, un pescado, hay una caja, esta es para guardar, pero ya guardé, ya me curé, Ok, cuéntame amigo, que hay que hacer, nada, no me vas a hablar, pescado, una pistola, bueno, una bazooka, era una bazooka o una machete, puta madre, ya, ya, a la mierda, ya, ya, uy, vean, puta, me siento narcotraficante con esto, Ya, uy, jeringuilla, a ver, ah, un poco de droga, Ya, 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 Es aspecto de repetidor de formación profesional, así que ve a ver si eres capaz de poner el motor en marcha, no te distraigas entre la puerta y el coche, parece que te vas a caer muerto en cualquier momento, guardia, Adjetivo actualizado Ay, chucha, me asustó, weón, ala, pero que pechos, que cabros son esos, que maricón, a ver, eh, cargo las armas, puedo ver el objetivo actual, levanta el capo y arregla el coche, bueno, levanta el capo, será, no, para ver el mapa, Oh, vean, qué chévere, vean, imposible perderse, eh, uy, está fácil, vean, así está mejor Para sprintar Bueno, a ver Ah, soy mecánico Teléfono Muy bien, ahora que tienes vehículo, ¿y si haces una incursión? La APR tiene un puesto avanzado a medio kilómetro al sur, si le pasa algo a la dotación del puesto nadie se enteraría, ve a cargártelos No, señor Gato, es de mi leche A ver ¿Y ahora? Hay que salir de aquí Para acelerar, para frenar, para, ok Uy, plátanos, plantas de plátanos ¿Quién come plátano? Yo como plátano ¿Tú comes plátano? Todos comemos plátanos Acá en el mundo del paro A ver, vamos por acá Me acercando desde el punto rojo con el auto En alguna parte de África Bueno, entiendo que hace un señor de Haití en África, si se olvidaron, un personaje de Haití Honestamente, no sé qué hace en África Y ahora Y ahora No me jodas que está arriba, eh Si, está arriba la mierda esta No está acá Fíjate, qué sorpresa Está disparando Bastardos Fuera Muere Muere Necesito un manito pajera, eh Hola Has desbloqueado una casa franca Ah, carajo Teléfono Me he enterado de que has arrasado el puesto No está mal Tengo otro encargo para ti Pero no puedo permitir que te desplomes mientras lo llevas a cabo Duerme un poco, pertrechate y vete dentro de unas horas Estarás a salvo en esa casa Objetivo actualizado Tengo que entrar acá y dormir un poco Puta madre Colabora con tu colega si quieres mejorar las casas francas Aquí reunirás con ellos y podrás pedirles que te ayuden Sí, y te ayuden Ok ¿Y esto? Has encontrado una granada o un cuctel Ok Ah, ya Supuestamente dice que me duerma Eh, pero quiero ver acá Uy, armas Tienes que comprar cajones principales Tienes que comprar cajones Bueno, no me enseñan todavía como comprar Pero vamos a dormir Vamos a dormir A los Minecraft Y pase el tiempo Ya me levanté Guardar y continuar Pero por supuesto Imagínate que no guarde, huevón Aceptar Guardando Ay, vivo guardando Quiero amanecer con el gato bailando Quiero amanecer con el gatito jugando Quiero amanecer Partida guardada correctamente Supuestamente ya me quedé dormida, pero yo ahora te quedo Gato, esa es mi leche Puta madre ¿Por qué a los gatos no está la leche? Muy bien, tío Y lo vuelvo a mi gato metiendo Un viejo campamento maderero Quiero saber con qué recursos cuentan Hay un puesto de observación ideal marcado en el mapa Ve ahora mismo Ya Ok, tenemos un nuevo objetivo Vámonos de acá No voy a tomar una platita de plátano, ¿no? No mames, la voy No voy a tomar una platita de plátano, ¿no? No mames, la voy ¿Qué? Ay, no jodas Es un... Es un... Jeep A ver, vamos para acá Vamos de paseo En el cauto de luxativa Y vamos a chocarte a morir todos Toma la senda escondida de un lugar directamente hacia el campamento Si vigila ese campamento antes de atacarlos tendrás que tener una gran ventaja del enemigo Eh, 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 ya Vale Supuestamente tengo que... Sale el coche y consulte el mapa Mantén pulsado el 1 para el mono ¿Qué hace esta huevada? A ver, supuestamente puedo buscar francotiradores A ver Es que me están llamando He visto tus datos y no están mal ¿Ves el edificio ladrillado? He oído que la APR tiene un rehén allí Un extranjero como tú Tienes que entrar y liberarlo Si crees que te vendrá bien Finaliza la labor de reconocimiento Ok, tengo que seguir acá Ahí vi a uno Sería bueno que esto se fuese un poco más... Ahí, espera, espera Yo marqué todo ya, ¿no? Vamos a ver Vamos a ver Despacito, despacito, eh Muy bien Tenemos balas A ver, despacio Alí Soy yo, basuras No podemos hacer nada Alguien nos ataca Comen No lo hice nada Fuera, porquerías Oh oh It's alive El degrito, el degrito, el degrito El degrito, el degrito Vamos a destruir el campo Yo solo, hermano Yo solo, hermano Murió ¿Vieron? Yo solito, caballero ¡Uh! ¡Uh! ¡Hijo de puta! Un poco de inyección Un poco de heroína ¡Puta madre! ¡Ah! ¡Otro más! ¡Ah! ¡Qué rico, weón! Ok A ver, aquí está el rey, dice ¡Uy! ¿Qué pasa? ¡Algo me pasa! Guardar y continuar A ver ¡Algo me pasa! La malaria, la malaria me toca Me está agarrando la malaria A ver, vamos a ver cómo grabamos ¡Apúrate! ¡Apúrate, amiguito! ¡Para más rápido! Ok ¿Qué pasa, weón? Tienes un colega durante los encargos Tu mejor colega se podrá en contacto contigo Pero que estas soluciones te doy bien Conozco un tipo que pueda ayudarte Ven a Mike y te echaré una mano ¡Gracias! Reputación mejorada Y ahora tengo que resalirme de acá ¡Haciendo amigos! ¡Muy bien! ¡Un trofeo! ¡Vámonos! ¡Teléfono! Muy bien Lo has hecho mejor de lo que pensaba Quizá me precipice al evaluarte La gente que funciona conmigo gana dinero Ve al muelle de pesca y te pagaré Mi auto está ahí arriba Creo, ¿no? ¡Puta madre! Mi auto está todavía ahí arriba ¡Ay! ¡Vamos por el auto! ¿Está mi auto? ¿Mi auto se ve en el mapa? No, no se ve mi auto en el mapa, weón No se ve mi auto, weón Esta papa no se ve ni cagando Mira, a veces tengo que irme ahora ¡No tengo que irme hasta por allá ahora! Hasta el otro lado Me recuerda mucho a Dead Island Este juego, eh Vamos a ver muy bien Co-c-cobra Cobra, co-cobra Cobra C-c-c-c-cobra C-c-c-cobra C-c-c-cobra Cobra 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 ¡Cobra! Si se acuerdan de Cobra, ¿no? De Gia Joe Cuando ahí me acuerdas de Cobra ¡Cobra! Las putas ¡Cobra! Vamos al muelle ¡Alma y hermana! Vamos a ver qué hay acá ¡Toma ahí! ¡Aaah! ¡Toma mi coche acá! ¿Y ahora? Ok, tengo que... Buscar un cuarto, que es este de acá Lo has logrado, estupendo Mira, aquí las cosas funcionan de la siguiente manera La única divisa que vale algo son los diamantes No aceptes papel moneda de nadie No sirve ni para limpiarse el culo Si trabajas para el UFL, él se te pagará con piedras Uno de mis hombres, no muy listo Recogió un maletín de diamantes y lo dejó ayer aquí Los guardó en el campamento, pero poco después Alguien le pegó un tiro en la cabeza en la ciudad A lo mejor fuiste tú En cualquier caso, si quieres las piedras, tendrás que encontrarlas El maletín tiene un localizador que podrás rastrear con la brújula Yo en tu lugar me iré a comprar medicamentos Con la malaria no se bromea Probablemente consigas algo en Mike's Que es un bar al que suelen ir a beber los extranjeros Cúrate y luego ve a la oficina del frente en la ciudad Te presentaré a Kakumbá y hablaremos de negocios ¡Al carajo! ¡Eh! ¡Va a salir! ¡Hasta luego! ¡Oh, objetivo actualizado! Tengo que irme... ¡Hala mierda! ¿Dónde está mi...? ¿Dónde me tengo que ir? Me tengo supuestamente que ir a curar Antes de grabar Quiero... medicina Y no me dicen que tengo que irme A ver, vamos a hacer el mapa más grande Puta madre Me dijeron cómo hacer el puto mapa más grande Pero lo olvidé Localiza los diamantes con la luz intermitente del GPS Ok Prácticamente... ¡Ah, su madre! Se me va a hacer un poco más difícil esto de acá, eh Así que me despido Facebook, activa el like por esto Comenta... Ya en el siguiente capítulo Para no perder tiempo buscaré los diamantes y le diré dónde están, ¿no? Así que un abrazo y nos vemos Hasta la próxima, gamers ¡Saludos! ¡Chau!